Hola, ¿cómo están amigos de Telemundo Houston? Les saluda Cindy Burbano con el calendario comunitario. La inscripción ya está abierta para aquellas personas interesadas en inscribirse en clases de inglés, ciudadanía, aire acondicionado y computación. Estas clases ofrecidas por la Fundación Salvadoreña Americana de Houston son gratuitas para personas de bajos recursos que califiquen. Para más información, usted puede llamar al número de teléfono que aparece en pantalla al 281-575-9635. Entretanto, no se olvide que los esperamos en su noticiero Telemundo Houston a las 5 de la mañana, seguido por Breves AM en punto de las 6.24. Recuerde que juntos somos Telemundo.